Novena a la Santísima Virgen del Rosario, día 5 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Libra un Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita, Y porque os amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Te saludamos Virgen del Santo Rosario, Y te rogamos que nos ayudes a imitar tu mortificación total y aceptación del sufrimiento. Venid y adoremos a la Santísima Trinidad por haber amado y escogido, Desde siempre y por la eternidad, A la bendita Virgen del Santo Rosario, Como nuestra Corredentora, Mediadora y Abogada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Corredentora, Reina del Santo Rosario, Ya que Dios te ha querido otorgar todos sus bienes, Te pedimos que llegue al mundo el reino del sagrado corazón de tu Hijo, Al darse pronto el triunfo de tu inmaculado corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Mediadora, Virgen del Santo Rosario, Ya que Dios te ha hecho omnipotente por gracia, Te pedimos con total confianza, Que destruyas el principado de oscuridad, Que Satanás ha extendido en el mundo. Tú todo lo puedes alcanzar de tu Hijo. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre abogada, Patrona del Santo Rosario, Cúbrenos bajo tu manto, Durante las tribulaciones, Para que guiados bajo tu defensa, Seamos fieles apóstoles, Protectores de la verdad que por ti vino a este mundo, El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para el día 5 Oh Madre consoladora de los afligidos, Alcánzanos la gracia de amar la devoción diaria del rezo del Santo Rosario, Que cultiva en nosotros la virtud admirable de tu mortificación total, Que ofrecida a Dios, Reduce a inutilidad todas las tentaciones que presenta el demonio durante la tribulación. Amén. Oración de petición a Dios Padre. Señor Dios Todopoderoso, Por mediación de la Virgen del Santo Rosario, A quien tú escogiste para la madre de tu amadísimo unigénito, Y por su labor corredentora en la salvación del mundo, Escucha misericordiosamente nuestras súplicas. Te pedimos que ella mire con misericordia maternal a los que hacemos esta novena en honor de su advocación del Santo Rosario, Y nos logre alcanzar la gracia que necesitamos tanto. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre Celestial, Pero si nuestra petición es para la gloria de tu nombre, Permite que María Santísima desborde la fuente de tu inagotable misericordia, Y te sirvas concedernos nuestra súplica. En retorno, nosotros alabaremos eternamente la bondad del inmaculado corazón de la Virgen del Santo Rosario, Como también repararemos por todos los que no creen, no adoran, no esperan, y no aman a tu Sacratísimo Hijo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios y Madre Nuestra, no permitas que ofendamos a tu adorado Hijo. Para esto, envíanos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.